Pero vamos, que si lo lees de manera acrítica y aceptas lo que hay seis y así sin más, te buscas la ruina. Ese libro jamás va a poder utilizarse como un mapa, al contrario que la obra de Ascanio. ¿Qué es la concepción estructural de Ascanio? Muy inferior al de la magia de Ascanio. En primer lugar, el libro del señor Ortiz está confeccionado, digámoslo así, utilizando conceptos muy heterogéneos, sacados de aquí y de allá. Por un lado, de libros de magia, de la obra de Ascanio, de Tamariz, de Pepe Carroll, de Maskeline, de Nelms, de Fitsky. Y por otro lado, de libros de cine también, libros de ventas, de cómo conseguir éxito, de crítica literaria, libros sobre póker, narrativa, guión, en fin, sobre disciplinas muy, muy diversas. Claro, esa heterogeneidad no tendría por qué en sí misma ser inconveniente ninguno. Ahora, el problema viene cuando no hay un criterio sistemático que coordine todo eso. Cuando se empieza a aplicar un eclecticismo malentendido y se empiezan a meter conceptos e ideas ahí en una coctelera. En ese mezclato ahí, bueno, y a ver qué sale. Pues lo que sale es el libro del señor Ortiz. Hay varias cosas a tener en cuenta. Una, que en muchos momentos, en el libro de la buena magia, se dan argumentos bastante débiles. Otra, que incurre en contradicciones constantes. Luego señalaré algunas muestras de esto. Además, el libro está repleto de ejemplos que entiendo que este señor los pone con la intención de justificar las afirmaciones que hace. Pero, a poco que te pares a pensar, te das cuenta de que a muchos de esos ejemplos les puedes encontrar fácilmente contraejemplos, ¿no? Pues que justificarían lo contrario de lo que este señor afirma. También señalaré después algo en esta línea. Un ejemplo de contradicción podría ser, ¿no? Que, bueno, una de las primeras cosas que dice el libro es que no hay lugar para el desafío en la buena magia. ¿Vale? Y le empieza a dar palos a Slaidini. Vamos, que le da palos ahí para hacerse una cabaña. Pero es que, además, se permite el lujo de decir que las presentaciones desafiantes que hacía Slaidini, pues que son la razón por la que nunca pudo hacer carrera como mago profesional, ¿no? Que este señor pues era un mago para magos, ¿no? O sea, lo pone de vuelta y media. Pero lo más gracioso es que dice esto, y 100 páginas más adelante, te dice que hay juegos que tienen la propiedad de que se construyen sobre una batalla entre mago y espectador. Y que no hagas caso a los maguitos, ¿no? Que te dicen que, bueno, que esa actitud podría ponerte al público en contra, ¿no? Que esas son mandangas. Que la demostración palmaria de que esa manera de presentar la magia es potentísima, en el hecho de que, pues magos como del Rai, por ejemplo, ahí nombra varios, ¿no? Se nombra a sí mismo, el buen gusto por delante, claro. Y dice que también otros muchos, pues han cosechado grandes éxitos haciendo eso. O sea, te dice una cosa y después la contraria, pero así sin inmutarse, vamos. Que dices, coño, ¿será que se está refiriendo a distintos tipos de desafío? Porque claro, en ese libro se usan los términos con bastante poca propiedad, ¿no? Pues muchas veces usa la misma palabra para referirse a varias cosas distintas, ¿no? Pero en este caso, claramente se ve que no es eso, ¿no? Lo que dice es, por un lado, que si vas a desafiar al público, te asegures de que ese desafío provenga de la imposibilidad del juego de magia y no de tu propia actitud como mago. Y por otro, te dice que hay juegos que se construyen sobre una batalla entre mago y espectador. O sea, no te habla de una batalla entre el juego de magia que plantea el mago y el espectador. Te dice claramente entre mago y espectador. Pues nada. Donde dije digo, digo Diego. Coño, pero qué clase de teoría es esa, ¿no? Muy poco rigor. Claro, es difícil saber si eso es exactamente lo que quiso decir, pero lo que está escrito en el libro es eso. Y si no quiso decir eso, escriba mejor, cojones. Pues yo no soy psíquico para adivinar qué quiso decir. Me tengo que guiar por lo que escribe. Bueno, pues como esa tiene 50. Tú, Ascanio, no lo pillas en un renuncio de esos, pero vamos, ni harto de vino. Porque es de un rigor brutal. Otra cosa que no termino de entender es la afición que tiene este señor por cambiarle el nombre a las cosas y además injustificadamente, ¿no? Mira, hay un momento en el que alude a una frase conocida, ¿no? Esa que dice que lo primero que interesa a las personas son las personas. Se lo atribuye a Fitchkey, pero Fitchkey lo saca de El Carvalho, de los libros de El Carvalho. Entonces ahí se está hablando claramente de interés. Bueno, pues lo llama significado situacional. Dices, pero cojones, eso es interés. ¿Qué significado situacional ni que el nié muerto? O sea, ¿con qué propósito lo llama de otra forma? Yo no lo sé, la verdad. Será para parecer más... Quizás para parecer más docto, no sé. Para no deberle nada a nadie. Yo qué sé. En otro momento habla de credibilidad interna. Cuando se está refiriendo claramente a verosimilitud. Que es un término de uso común, que proviene de la poética de Aristóteles y que es mucho más preciso. Bueno, pues le cambia el nombre también. Pero mil ejemplos de esto, ¿eh? Otro asunto que ya perfilé en el anterior vídeo y que se podría desarrollar un poco más es eso de que la buena magia se explica a la teoría como si fuesen recetas. Siempre la receta. Se pone a hablar de claridad y dice que cuanto menos accesorios uses, mejor. Ganas en claridad. Entonces, te pone un ejemplo y dice rutina de tres aros. Pues mejor porque es más clara que si usa diez, ¿no? O sea, para empezar, menos elementos no implica necesariamente más claridad. La claridad depende de otras muchas cosas. De la construcción, del manejo, en fin. Y aparte que está identificando claridad con calidad. Pero es que, en todo caso, la claridad puede ser condición necesaria de la calidad, pero no suficiente. O sea, ¿por qué va a ser necesariamente mejor la rutina de dos que la de diez? No tiene por qué. A mí me parece que es un libro que, de verdad, no enseña magia, que te cuenta recetas. Dice también que la rutina de Jazz Aces, de Peter Kane, que es mejor que cualquier asamblea de ases en la línea convencional, ¿no? Porque en esas se utilizan, además de los cuatro ases, tan solo cuatro cartas más, ¿no? En lugar de doce que utiliza el clásico. Te dices, ¿y ya por eso es mejor? Y lo más llamativo es cuando ya para concluir te dice que, bueno, que las cosas no siempre son así, ¿no? Que, por ejemplo, cambiar el color del dorso a cuatro cartas, pues no es tan fuerte como hacerlo con una baraja entera, ¿no? Y dices, hostia, ha descubierto América. O sea, terminas de leer eso y no sales ni más rico ni más sabio. Sales con un cacao en la cabeza más gordo que el que traías cuando entraste. A veces es que sí, a veces es que no, tampoco argumenta por qué. O sea, te lees aquello y no aprendiste nada. Coño, tú lees Ascanio, habla de claridad y, aparte de la nitidez con que explica todo eso, te dice que es un concepto que hay que ponerlo en relación con el concepto de economía. Y hay que conseguir, ¿no? Y que hay que conseguir un equilibrio entre ambos. Claridad sin merma de economía, economía sin merma de claridad. Cojones, ¿eso es iluminador? Este otro señor quiere dar una receta y, claro, oscurece más que ilumina. Otro de los problemas de las recetas, ¿no? De aplicar mecánicamente la teoría, es lo que le sucede a este señor constante. Y es que, claro, da soluciones a problemas que no existen. Ejemplo, hay un momento en que habla del anticlímax y lo reduce a que la aparición del anticlímax es siempre a causa de no respetar la regla de ordenar, pues, en una rutina el impacto de los efectos, ¿no? No ordenarlos adecuadamente, ¿no? De no ordenarlos de más débil a más fuerte. Hombre, depende, ¿no? Además, un anticlímax se puede producir por otras muchas razones. Bueno, pues pone el ejemplo del Sympathetic Claps, ¿no? Que es un juego, ¿no? A ver, para el que no lo tenga muy presente, consiste en que se muestran dos palos ordenados, ¿no? Imaginemos tréboles y diamantes, ¿no? Ordenaditos de asa rey. Tréboles y diamantes. El de tréboles se deja tal cual está y el de diamantes lo mezcla un espectador. Además de ese paquete, el espectador elige una carta que se deja vuelta en el mismo lugar elegido. Muy bien. Vale, se dejan ahí. El juego consiste en que, bueno, pues, después de un pase mágico o lo que sea, el mago va retirando simultáneamente cartas de los paquetes y va revelando que los tréboles están en el mismo orden que los diamantes, ¿no? Que había mezclado el espectador. Y, además, cuando en el paquete de diamantes aparece la carta vuelta, aparece también una carta vuelta en el paquete de tréboles, ¿no? Se muestra que los valores de esas cartas también coinciden y sigue mostrando cartas ya hasta el final para, bueno, dejar ver que todas coinciden. Pues dice que esa carta vuelta, ¿eh? Pues que es un anticlimax. Porque el punto culminante ocurre en el medio del efecto. Pero es que eso no es el punto culminante. El punto culminante es que todas las putas cartas coinciden. Esa carta vuelta es un recurso dramático, fantástico, por cierto, que ayuda a que cuando el espectador anticipa que van a coincidir todas, ¿no? Y que van todavía muchas cartas por mostrar, pues, de repente, hay algo que eleva la curva de interés, ¿no? Tamariz Dixit. Le recuerda que hubo una carta elegida, cosa que la gente había olvidado porque han ido atendiendo a otros acontecimientos del juego. Aparece otro punto de interés que le llama la atención, ¿no? Coño, que en el otro paquete, justo en el mismo lugar, hay también una carta vuelta. Y mantiene ahí un poquito el suspense sobre si esa carta coincidirá también. Se ve que coincide para, ya desde arriba, ¿no? Con la curva en alto, pues, terminar mostrando las coincidencias que quedan, las pocas que quedan ya. Bueno, el señor Ortiz no solo se inventa el problema, sino que te cuenta la solución que le parece definitiva, que es la siguiente. Dice que cuando se vean las dos cartas vueltas, las apartes, ¿vale? Y sigas mostrando el resto hasta el final. Para ahora sí, por último, mostrar que esas cartas apartadas también coinciden. Pero cabronazo, ahora sí que tienes el anticlimax. O sea, si las apartas y muestras que el resto coinciden, esas también van a coincidir por cojones, vamos. O sea, si ya no hay más cartas, no puede ser de otra forma. O sea, le das un halo de misterio a lo que la gente ya espera y les muestras precisamente eso que esperaban. O sea, dramáticamente es un mojón. Eso sí que es anticlimático. Aparte, basándonos en la premisa que el mismo Darwin Ortiz establece, ¿cómo va a ser eso el impacto más fuerte? Si ya coincidieron el resto de cartas. Es que no puede ser de otra manera ya esas que quedan. Es que no hay por dónde agarrarlo, de verdad. Otra. Habla de clímax simultáneos. Utiliza ese sintagma para referirse a cuando hay dos efectos que se muestran al mismo tiempo. Y pone como ejemplo el triunfo de Guy Vernon. Que por si hay alguien que está viendo esto y no sabe, no conoce el efecto, consiste... Es un juego en el que el espectador elige una carta de la baraja y la devuelve. Se mezclan las cartas cara arriba y cara abajo, ¿vale? Y después de un gesto mágico, pues todas las cartas están ahora cara abajo, salvo la del espectador que está cara arriba, ¿no? Bueno, pues el señor Ortiz trata ese juego de magia como si tuviese dos efectos. Dice que el primero consiste en que todas las cartas se colocan cara abajo y el segundo en que la carta del espectador está cara arriba. Claro, como este señor no cuenta con una definición potente de qué es el efecto, pues pasan estas cosas. Piensa que hay dos efectos cuando en realidad solo hay uno. El efecto es que todas las cartas, inexplicablemente, se ponen cara abajo. Que la elegida por el espectador esté cara arriba no es un efecto. Será otra cosa, pero no un efecto. La potencia del sistema de coordenadas ascaniano te permite darte cuenta claramente de ello. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Para ascanio, el efecto se produce por contraste. El contraste entre una situación inicial y una situación final. Y para que el efecto se produzca, el espectador tiene que tener muy clara la situación inicial. Es decir, que para que tenga efecto el hecho de que la carta le haga un giro y ahora es el as de corazones, tiene que quedarme claro que anteriormente era la jota de trébol. Si no, no hay efecto. En el ejemplo del triunfo, al espectador le queda muy clara la situación inicial, que es cartas cara arriba mezcladas con cartas cara abajo. La situación final es que todas las cartas están ahora para el mismo lado. Ese es el efecto. Con respecto a la carta elegida, el espectador no sabe si esa carta queda cara arriba o queda cara abajo después de la mezcla. De hecho, que quede de una forma u otra es completamente irrelevante para el juego. El espectador no tiene por qué acordarse de ese hecho. Entonces, puesto que el espectador puede desconocer perfectamente esa pretendida situación inicial, es decir, si la carta queda cara arriba o cara abajo después de la mezcla, no puede producirse contraste y, por tanto, no puede haber efecto. La carta elegida que queda al final al revés, que el resto, será otra cosa. Será un cierre dramático, ¿no? O, como decía Gaby, funcionará como un McGuffin. Ese es otro debate en el que no vamos a entrar. Pero no es un efecto. ¿Y para qué me sirve saber que no es un efecto? Coño, pues para no cagarla. Para empezar. Para no extender las cartas cara arriba y dejar la carta elegida cara abajo, ¿no? Como si eso fuese lo que mejor le viene al juego. Para no hacerlo en dos tiempos, extendiendo las cartas, ocultando la elegida primero, para luego recoger la extensión, hacer un gesto mágico y volver a extender mostrando ahora sí la carta elegida, claro, para no hacer eso, para poder apreciar las necesidades que el juego tiene y no atentar contra ellas. Bueno, y ya afirmaciones de llevarte las manos a la cabeza, ¿no? Dice que no hay nada tan dañino como los efectos indirectos. Coño, pero ¿indirectos en qué sentido? ¿Indirectos en el efecto, en el método? O sea, ¿está hablando de vida interna, de vida externa? No se sabe. Te suelta perlas, como que pedir a alguien que nombre una carta para después hacer el juego con ella es mala idea, dice. Que teniendo en cuenta que a veces uno encuentra resistencia a la hora de que el espectador nombre su carta justo antes de revelarla, pues que te imagines lo poco que le impresiona un juego en el que tienen que nombrarla al principio. O sea, vaya argumento de mis cojones. O sea, todas las maravillas que hay con mnemónica, ¿no? Desde cartas nombradas, tal, a tomar por culo todo. ¿Qué cojones de verdad? ¿Este señor lleva más de 40 años en la profesión? Claro, no hay que perder de vista que quien dice esto es el mismo tipo que dice que entre las palmas de Emsley, el juego ese, pues que deja frío al público. Público profano, ¿no? Eso es una cosa para magos, ¿no? O sea, la desconexión de este señor con la realidad es cuanto menos preocupante. A poco que te sumerjas en el libro, encontrarás una importante cantidad de afirmaciones completamente gratuitas, ¿eh? No tuve en cuenta la enseñanza esa contenida en la sabiduría popular, ¿no? De que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Cómo vamos a comparar esto con Ascanio? ¿No? Que cuando no sabe se calla, ¿no? Y además dice de una manera extraordinariamente honesta, ¿no? Que le fallan los conocimientos de técnica teatral, ¿no? Los estudios de técnica cinematográfica. Y que espera que venga alguien que aporte por ese lado. Bueno, y ya lo que más me molesta del libro, ¿no? Esto es una cosa ya personal. Es la forma de esquivar, dar determinados créditos. O sea, por ejemplo, hay un momento en que habla de los distintos tipos de conflictos. Sin nombrar el artículo de Pepe Carlos, claro. O sea, se basa en él para contar lo que cuenta. A mi juicio, pervirtiendo sus bondades, ¿no? Y hace una clasificación basada en la de Pepe. Distinta. Y peor, por cierto. ¿No? Pero lo más llamativo es que, pues, no dice nada. ¿No? Nombra a Pepe, pero lo nombra para otra cosa. Nombra para darle crédito. Bueno, pues, para decir una trivialidad en un momento determinado, ¿no? Dice que Pepe, pues, en uno de sus juegos, en lugar de utilizar al tramposo como protagonista, pues que, como que es lo clásico, ¿no? Pues desplaza el protagonismo hacia el mago. ¿No? Con quien es más fácil que el espectador se identifique. Y que eso es una cosa que está muy bien y tal. Bueno, vale. Coño, sí, lo has nombrado. Pero no lo has nombrado para lo que lo tenías que nombrar. Para decir que escribió un artículo en su libro, 52 amantes, que se llama Conflictos y que te basas en él. ¿Por qué obra de esa manera? No lo sé. Pero me lo malicio. Claro. Porque esto no es algo aislado. Lo hace en muchas ocasiones. Si fuese una vez, pues, bueno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, se puede despistar. Se le concede el beneficio de la duda. Pero lo hace también con Ascanio. Y lo hace con Tamariz. Lo que yo me malicio es que este avieso propósito de hacer esto, el propósito real es hacer creer al lector que son ideas suyas. No lo dice explícitamente porque eso sería mentir. Y si mentes te pueden pillar. Entonces, deja creer. Y a la vez, ladinamente esquiva la posible crítica que podría recibir de un lector más enterado, un poco más docto. Que se podría dar cuenta de que no da crédito. Y si alguien le dice, hombre, pero esto es de Pepe Carroll. Pues, claro, siempre puede decir, sí, joder, si ahí nombro a Pepe Carroll. Pero lo nombras para otra cosa, desgraciado. No para darle crédito. Esto es una práctica que no es exclusiva, además, de este señor. Para no dar crédito, pues, no digo que sea mío, pero dejo creer. Hombre. Misma práctica con Tamariz. Por eso digo que no es algo aislado. Se pone a hablar de cuando los espectadores exageran el efecto mágico al contarlo a otra persona. Y ni lo llama efecto cometa, ni cita a Juan. Y encima le cambia el nombre. Le dice credulidad emocional. O sea, en ese libro hay un montón de ideas sobre emociones, sobre símbolos, sobre memoria, que son de Juan Tamariz y no le da crédito. Y hace lo mismo que mencionaba antes. Lo nombra, nombra a Juan, pero para otras cosas. No para darle el crédito que le va correspondiendo. Que en este caso es más grave todavía, porque mucha de esa información proviene de lo que Juan le habló en su momento, ¿no? En conversaciones privadas. Cuando todavía ni siquiera estaba escrito el arcoiris mágico. Y de escaneano, digamos, ¿no? O sea, eso ya... O sea, habla del paréntesis anticontraste escaneano. Que de eso sí le da crédito. Pero, claro, resulta que no sabe explicar qué es. Y al poner un ejemplo, pues, te das cuenta de que no entendió el concepto. Claro, te quedas diciendo, pero eso no es un paréntesis anticontraste, señor. Eso es un anticlimax. Es otra cosa. O sea, no entendió una mierda. De los grados de convencimiento, dice cualquier cosa. De los grados de misdirection, tres cuartos de lo mismo. O sea, se parece todo eso a lo que dice Ascanio. Vámonos, un huevo, una castaña. Todo mezclado ahí. Un desastre, ¿no? Habla de fases positivas. Ese es un término que lo sacó Ascanio del derecho. Pero lo confunde con la situación inicial. Un rato más tarde, deja de llamar fases positivas a lo que está tomando por situación inicial. Y ahora sí le llama situación inicial. Después, al paréntesis anticontraste, le cambia el nombre. Y dice algo así como falta de convicción emocional. O sea, un Cristo montado ahí. De verdad que no hay Dios que se aclare de nada. Y siempre sin citar Ascanio. Entonces, ¿qué pasa? ¿El libro es una mierda? No. También se dicen cosas juiciosas, ¿no? Por un lado, aunque esté dando palos de ciego, ¿no? Aunque solo sea por una cuestión estadística, coño, pues alguna vez le acierta, claro, a la piñata. Y al margen de eso, y tratando de no ser injustos con el autor, el libro tiene valores, claro, ¿no? El autor es un erudito. Tiene un gran conocimiento doxográfico de la magia. Es un tipo que ha leído todo. Una enciclopedia andante. Hay cosas que tienen interés, claro que sí. Y hay mucha información rescatable en el libro. Pero vamos, que si lo lees de manera acrítica y aceptas lo que hay, se dice así sin más, te buscas la ruina. Ese libro jamás va a poder utilizarse como un mapa, al contrario que la obra de Ascanio. Y si alguien pretende comparar ese libro con la obra de Ascanio, es un inconsciente. Porque la obra teórica de Ascanio está a años luz de distancia. Es comparar un charco con una fuente. Qué dicho.